Ese mensaje decía Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirme un beso Pues que supe algunas cosas que no me gustan Muestraré el detalle, sabes de qué Porque eres así Porque eres así Y te deseo más de corazón de mí Deseo que seas feliz, aunque no sea conmigo Y sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin podré tener a mano Porque te voy Tendré que ser Dios Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto, aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada de que ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Y te voy a olvidar Y sé que si te hubieras dicho la verdad Yo no me enamoré Yo también sé jugar Soy cantor Tengo que jugar Y desde entonces no me volví a ver Y desde entonces no me volví a ver De todo esto Para no pregar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me lo ha sacado en ti Te lo he llevado en ti Si al principio hubieras luchado Me lo ha sacado en ti Cuando hubiera ganado Yo también sé que no Suerte en ti Suerte en ti Te lo he llevado en ti Te lo he llevado üzaine